Guía para el Registro de Nuevo Usuario del Sistema de CLARANET Persona Servidora Pública de la Administración Pública Federal Si es la primera vez que vas a presentar una declaración de situación patrimonial y de intereses, deberás registrarte mediante el siguiente procedimiento. 1. Ingresa a la página declaranet.gov.mx y oprime el botón Ingresa a Declaranet. 2. Se abrirá una nueva ventana en la cual ingresarás tu clave única de registro de población, CURP, y oprime el botón Iniciar Sesión. 3. El sistema te remitirá a la siguiente pantalla y deberás oprimir el botón Nuevo Usuario, Regístrate. 4. Si eres usuario nuevo, deberás capturar el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, así como la CURP nuevamente, y oprimir el botón Comprobar. a. Si al oprimir el botón Comprobar visualizas la siguiente imagen, deberás ponerte en contacto al número 55-20-00-3000 ext. 8906. b. Registrado tu RFC con homoclave y CURP, oprime el botón Comprobar y se habilitará una nueva pantalla. 5. Posteriormente ingresarás la información personal que se te pide en datos del usuario. Estos son datos personales que sugerimos no compartir con nadie. 6. El sistema te mostrará el siguiente mensaje. 7. Después tendrás que volver a la dirección electrónica en declaranet.gov.mx e ingresar el CURP y contraseña que registraste y apretar el botón Entrar para activar el usuario. 8. Listo. Ahora, usando el botón Presentar, puedes elegir el tipo de declaración a presentar. Estás listo para presentar tu primera declaración patrimonial y de intereses.